Están un poco acostumbradas también a los movimientos, pero hace tiempo que no se sentía tal vez algo un poquito más fuerte. Es cierto, es cierto. Estamos hablando de San Juan y de Mendoza, y estamos en línea con Irene Pérez, geóloga del Impres, que nos va a contar un poco al respecto de estos fuertes sismos que sacudieron en la provincia de Mendoza. Irene, buen día, ¿cómo estás? Te saluda Pablo y Emiliano. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, buenos días. Muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Esto fue ayer por la tarde, tarde-noche, y bueno, la intensidad de estos movimientos, ¿cómo son tomados por ustedes en cuanto a peligrosidad e intensidad? Sí, ayer en la provincia de Mendoza, cerca de la ciudad, ocurrieron varios sismos, que fueron tres de ellos percibidos en un rango de diez minutos, un poquito más. El primero ocurrió a las veinte con diecinueve, y fue un sismo de magnitud tres coma tres a nueve kilómetros de profundidad, y como está cerca de la ciudad de Mendoza y cerca de Potrerillos, de Uspallata, fue percibido en esas localidades. Con intensidades de tres en Uspallata y en la ciudad de Mendoza, y con intensidades de tres a cuatro en Potrerillos, que está localizado a quince kilómetros del epicentro. Ese fue el primer movimiento, que lo podemos llamar precursor o premonitor. Y después ocurrió, al minuto, el sismo que fue percibido por gran parte de la población, y generó bastante alarma, digamos, porque bueno, la ciudad de Mendoza también tenemos que tener en cuenta que hay edificios altos, y bueno, ello hace que sea percibido un poquito más, y por más cantidad de gente. Irene, ¿siempre están, existen este tipo de réplicas, a las que vos hacías referencia, siempre que hay un temblor de alguna escala, ¿están este tipo de réplicas? Sí, cuando el sismo es de mayor magnitud, lo más probable es que vaya acompañado de réplicas. Por ejemplo, bueno, el sismo principal fue de magnitud cuatro siete, y después de ese ocurrió prácticamente a los diez minutos, a las veinte con treinta y dos, otro evento de magnitud cuatro dos, digamos, localizado muy cerquita uno del otro, y con profundidades muy similares. Entonces se puede considerar réplica de ese evento, digamos, principal, que fue el de las veinte veinte. Bien. Bueno, y después de ello, en el transcurso de la noche, han habido varios otros sismos, que bueno, se pueden ver en nuestra página, también en un entorno cercano a ese evento principal, por ejemplo, a la una con treinta y un minutos, ocurrió uno, también con una profundidad de cinco kilómetros, que si bien tuvo una magnitud de dos coma cinco, ha sido percibido, y bueno, nos han reportado que ha sido percibido muy levemente, lógico, pero ha sido percibido por parte de la población. Bien. Esto tiene que ver con, digo, que podamos percibirlo con la profundidad, ¿no? Sí, tiene que ver con la profundidad, tiene que ver, lógicamente, con la magnitud, y bueno, y con la cercanía a alguna ciudad o alguna localidad en particular. Bien. Pero digamos que esto, que la profundidad es un factor que, bueno, que te condiciona, y que induce a que sea percibido por mayor cantidad de población. Claro. ¿Hay periodos del año en el que se muevan más las capas o eso es relativo? No, son mitos. Ajá. Digamos que toda la sismicidad es un fenómeno endógeno o que se da en las capas más superficiales de nuestro planeta, pero en el interior del planeta. Entonces tiene una independencia con los fenómenos, digamos, por ahí climáticos, o con las estaciones del año, por ejemplo. Bien, bien. Y si uno hace un poquito de historia, bueno, los sismos fuertes han ocurrido en enero, por ahí en junio, en octubre, es decir, tenemos cualquier época del año. Claro, cualquier época del año. Irene, te queremos agradecer por tu tiempo, gracias como siempre, te mandamos un abrazo y que tengas una buena jornada. Bueno, gracias a ustedes por comunicarse y también que tengan buena jornada. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Bueno, Irene Pérez, geóloga del IMPRES, que nos cuenta, bueno, nos estaba contando un poco al respecto de estos movimientos, que allí en San Juan, donde se encuentra el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, es re común, ¿no? Pero bueno, en Mendoza ayer, los que más llamaron la atención fueron esto entre las 20-20 y las 20-30, que fue donde, bueno, de 4,7 en algún punto fue como... Estaban todos alertados. Mi primo... Chapanay estaba como loco. Sí, mi primo me mandó un mensaje y dice, no podés, acá se mueve todo cada ratito. Estaba más chileno que Mendoza. Del miedo que tenía. Del miedo que tenía. Del miedo que tenía. Bueno, le mandamos un abrazo a todos los hermanos de Mendoza, que se han asustado. Sí. Se han pegado una asustadilla. ¿Cómo estaban ahí en La Paz? Tranquilo. No, no ha llegado. No ha llegado. No ha llegado. No ha llegado. Fue muy en la ciudad. Claro. Y alrededores de la ciudad. Sí. Pero ni se han enterado, ya me apuntaron. Claro. Sí, sí, sí. Claro. Bueno, 9 de la mañana, 3 minutos, nos vamos a las noticias de las 9. La vuelta.